dedicada a San Isidro Labrador. De San Isidro yo cuento que era pobre y era santo. Fue por los días mejores que en el campo vestía de flores. Debía ser primavera y crecía la sementera. San Isidro sale al campo antes que el sol y se pone a trabajar a los pies del vendaval. Ve rezar a las hormigas y las llama a sus amigas. Ve volar a los gorriones y enseña oraciones. Los bueyes quedan quietos en el silencio del huerto. Deja el arado en la encina y su rostro se ilumina. Se arrudilla en el sembrado y se queda ensimismado. Mal vestido en su pobreza de rodillas. ¡Qué grandeza! ¡Qué señorío y nobleza en medio de su rueza! Señor, tu voluntad sea. Se le olvida su tarea. Das el árbol, das el trigo, das la sombra y el abrigo. Das la lluvia en verano. Todo brota de tu mano. Das la leña en el invierno. Nos da todo el Padre eterno. Así rezaba San Isidro y se le pasaban las horas mientras él ora que ora. Bajan los ángeles veloces con herramientas y hoces y se ponen a regar la cebada del lugar. Vuelve a moverse el arado por los ángeles guiados. Los bueyes en movimiento daban muestras de contento y nunca vieron las flores tan hermosas los labradores. Cuando se ocultó la luna vieron sus alas de pluma. Un hortelano lo ha visto. Eran ángeles de Cristo. Eran rubios y espigados y volaban afanados. El milagro sucedió a los pies del labrador.